Y donde manda capitán pues lo manda marinero papá y si los chicos lo están pidiendo vamos a explicar el numeral 2 y el numeral 3 que tiene que ver con el 1.3 traslación y lo vamos a explicar de la siguiente manera como decía mi abuelito por ahí pues vamos a matar dos pájaros de un solo tiro ¿verdad? ¿A qué me refiero eso? ¿Al buen salvadoreño? Ah que vamos a explicar el numeral 2 y el numeral 3 y lo vamos a hacer en un solo video. Así que chicos váyanse acomodando ahí en su casita porque no vamos a echar el siguiente piquete ¿verdad? Ahora pero antes hay que tener presente de que en la traslación los segmentos que unen los puntos correspondientes son paralelos y tienen la misma longitud. Vamos a empezar primeramente con el numeral 2. Dice dibuja el segmento A A' o sea de que desde este punto A hasta este punto que es A' quieren que dibujemos ese segmento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Uniéndolo chicos. Uniéndolo con una línea recta. Y nos echamos el piquete ¿verdad? Ahí lo tenemos. Y de esa forma ya tenemos dibujado. Nos decía dibuja el segmento. Ya lo tenemos dibujado chicos y chicas. Ahora y elabora el cuadrilátero A' B' C' D'. Ah si aquí tenemos el cuadrilátero A' B' C' D' y quieren que dibujemos este cuadrilátero que sería que A' aquí tenemos lo que es A' entonces aquí va a salir B' C' y D'. Dicho de otra forma quieren que este cuadrilátero lo traslademos hasta acá. Hasta arriba. Donde yo les estoy señalando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dice este chico que tengo aquí a la parte. Bueno. Con base en la dirección y longitud ¿de quién? De este que acabamos de trazar. Sencillo. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Veamos. Como tenemos aquí el primer punto hasta este punto. Veamos. Tenemos este cuadrito. ¿Cuánto tenemos a la derecha? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y hacia arriba. 1, 2. Y ubicamos el punto ahí. Ah entonces decimos. Este. El punto D. De este cuadrito. 5 a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Y 2 hacia arriba. 1, 2. Y ubicamos el punto acá. Ajá. Very good. Como decía mi abuelito. Este va a ser ¿quién? Si este es D. Entonces este va a ser D'. Ahí lo tenemos. Ahora. El siguiente. Podemos empezar con cualquiera de los dos chicos. Al final pues la misma mica con diferente cola. Como decía mi abuelito. Empecemos con el C. Entonces decimos siempre 5 a la derecha. Empezamos con este cuadrito. 1, 2, 3, 4, 5. Y 2 hacia arriba. 1, 2. Y ubicamos el punto ahí. ¿Y quién va a ser ese? Dice este chico que tengo aquí a la par. Bueno pues si este es C. Entonces este sería C'. ¿Verdad? Ahora. Y el siguiente. Siempre lo mismo. B. En este cuadrito. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y ¿cuánto hacia arriba? Serían 2 ¿verdad? 2 hacia arriba. 1, 2. Y ubicamos el punto acá. Repito. Desde este cuadrito. 5 a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Y 2 hacia arriba. 1, 2. Y ubicamos el punto acá. ¿Y este sería quién? Bueno si este es B'. Este sería B'. Ahí lo tenemos. Y de allí pues chicos y chicas. Solamente ecuación que. Unamos los puntos y estaríamos trasladando lo que es el cuadrilátero A, B, C, D. Convirtiéndose en un cuadrilátero A', B', C' y D'. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y de esta forma pues chicos y chicas. Nosotros estaríamos explicando lo que es esta temática. Ahora, hay que tener presente de que en la traslación, o sea, desde acá para acá. Los segmentos que unen los puntos correspondientes son paralelos y tienen la misma longitud. O sea, podemos decir nosotros, en el caso del vértice D, ¿cuál sería su vértice correspondiente? Sería en este caso el vértice D'. Dicho de otra forma, lo unimos así. Y nos vamos a dar cuenta de que este tiene la misma distancia que este. Y es paralelo porque por más que se prolonga nunca se van a intersectar. Lo mismo acá, ¿verdad? Y hagámoslo con otro color, chicos, para que no nos vayamos a confundir. De B a B'. Ahí lo tenemos. Tiene la misma distancia que este. O sea, la misma longitud. Y es paralelo. O sea, por más que se prolonga nunca se van a intersectar. Ahora sí, vamos a explicar el número tres que dice. Traslada paralelamente el triángulo que el triángulo ABC, o sea, ABC, el que tenemos ahí en nuestra pantalla. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Hay que tener presente de que en la traslación los segmentos que unen los puntos correspondientes son paralelos y tienen la misma longitud. O sea, veamos desde este punto A. O sea, el vértice A, dicho de otra forma, tenemos lo siguiente. Decimos 1, 2, 3, 4, 5 y ubicamos el punto aquí. Ah, entonces, desde el vértice B. Bien, pueden empezar con el vértice B o el vértice C. Cualquiera de los dos. Repito. 1, 2, 3, 4, 5 y el punto. Entonces decimos acá. 1, 2, 3, 4, 5 y ubicamos acá el punto. Si este es B, ¿verdad? Entonces, estaríamos obteniendo nosotros aquí B', si nosotros queremos ponerle B', ¿verdad? Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? En el siguiente, dijimos 5, veamos. 1, 2, 3, 4, 5 y ubicamos el punto acá. Y de ahí, pues, solamente es cuestión de unir los puntos, chicos y chicas. Así de fácil. Como decía mi abuelito. Si eso está chiche, decía mi abuelito. Al buen salvadoreño. Eso significa que está fácil, pues. Dicho de otra forma. Está fácil. Y de esa forma, pues, se darán cuenta ustedes, chicos y chicas, de que traslada paralelamente el triángulo ABC, o sea, el triángulo ABC, está trasladado paralelamente hacia acá, según la dirección y sentido de la flecha la que tenemos acá. Ahora, un dato muy interesante, bueno, hay que tener presente de que en la traslación los segmentos que unen los puntos correspondientes son paralelos y tienen la misma longitud, ¿verdad? Bueno, y eso lo podemos ver cómo. Bueno, nos vamos a dar cuenta de que en el caso de este. Es paralelo con este y tiene la misma longitud, ¿verdad? Y bien podemos decir en el otro. En el caso de este. Es. Tiene la misma longitud. Y es paralelo con este, ¿verdad? Bueno. Y de esta forma, pues, nosotros estaríamos explicando de que traslada paralelamente el triángulo, que el triángulo ABC, este, este, según la dirección y sentido de la flecha AP. Y lo hemos trasladado de aquí hacia la izquierda y lo tenemos acá finalmente. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. 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 Chao.